www.hsqconsultores.com Tengan ustedes un cordial saludo de parte del Grupo HSQ Consultores. Soy Darwin Rosero, el Gerente General del Grupo HSQ Consultores. Para invitarlos a un evento a realizarse el próximo martes 30 de abril en la Universidad Cooperativa de Colombia, al primer encuentro departamental de la Seguridad y Salud en el Trabajo con relación al Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Las personas que quieran asistir nos pueden contactar a los números 730-9710 o al 313-534-2363 o nos pueden ubicar en nuestras oficinas ubicadas en la calle 18, número 2336, oficina 413 en la ciudad de Pasto. Es un evento de carácter gratuito organizado por la Universidad Cooperativa de Colombia y el Grupo HSQ Consultores. Están todos cordialmente invitados. Sean ustedes bienvenidos.